Sobre todos esos objetivos que se está trazando a implementar con nuestro fútbol, ¿qué tal Diego? Un gusto saludarte a través de KL, bienvenido. Gracias, gracias. Te agradezco mucho el espacio y un saludo a la afición que nos va a estar escuchando y muy contento y emocionado de poder iniciar. Muy ambiciosos tus objetivos hasta el momento, lo que nos ha formado Diego. Definitivamente, mira, y creo que eso se necesita. Creo que el deporte nacional, no solo el fútbol, necesita que nuevas generaciones que hemos tenido la bendición y la oportunidad de poder tener experiencias, aportemos, aportemos a las federaciones, a las organizaciones a donde se puede cambiar para bien nuestro deporte nacional. Algunas veces tienen ya algunos lineamientos, pero falta aquella idea de darle, diríamos, de manera general a todos los técnicos en nuestro país, un solo lineamiento. Así es, eso tiene que ver con el método formativo y los técnicos de El Salvador tenemos muchísimo talento, muchísima capacidad, pero nos hace falta formalizar esa educación y esa formación que les vamos a poder dar y que muchos lo van a tomar a bien para poder seguirse formando, sea a nivel juvenil o sea a nivel profesional. Tocabas un tema que me parece sumamente interesante. Los objetivos que se consiguen en selecciones mayores es producto del trabajo que se ha acumulado en los inferiores. Así es, así es, totalmente como lo has mencionado. No podría yo venir a decirte que voy a trabajar a nivel profesional sin cambiar esa base, y eso no viene de la noche a la mañana. Va a tomar tiempo, pero es importante sentar esa base y poder empezar a cambiar cosas para bien, para que nuestras sub-15, sub-17, sub-20 y así más adelante las selecciones mayores o los equipos mayores puedan utilizarse tanto de jugadores, jugadoras mejor formadas, como de entrenadores mejores formadas. Necesitamos primero comenzar por ahí, por formar a los entrenadores que tengan, diríamos, este nuevo método. Así es, mira, ya hay entrenadores primero con capacidad y ya hay unos que se han formado, o sea a nivel local, o lo han buscado en línea o han incluso viajado. Aquí nosotros vamos, como federación, vamos a formalizar esa educación que van a poder tener. ¿La infraestructura y los insumos será otro también, Valladar? La infraestructura es algo que no va a estar directamente en mi gestión. Vamos a trabajar con lo que hay. Sabemos que hay infraestructuras limitadas y no voy a estar creando planes a donde vamos a necesitar demasiado espacio, demasiadas canchas que no existen. Con lo que tenemos, vamos a trabajar. Es importante también que tienen claros los objetivos, diríamos. Sí, y eso es parte de lo que gracias a Dios me he podido formar y he podido estudiar para saber qué se necesita y qué se puede hacer para que nuestro fútbol realmente cambie. No estoy diciendo que vamos a ir a un Mundial de Qatar, estoy diciendo que vamos a construir bases. Y que construyendo bases con entrenadores bien formados, eso nos va a ir dando resultados poco a poco. Todo cambio siempre representa una resistencia. Estás preparado para ahí. Sí, y eso ha sido parte creo que de la cultura, no solo en el deporte, no solo en el fútbol de El Salvador, sino que nuestra cultura lo es. Es así y estoy completamente consciente de eso. Lo he vivido en experiencias laborales que he tenido previamente y estoy preparado para eso. Ya se ha dicho, no podemos seguir haciendo lo mismo durante 40 años y esperar resultados diferentes. Y esperar cambios diferentes, exactamente. Mejor imposible, como lo has dicho. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar que de repente clasificemos a un Mundial. Se tienen que cambiar muchas cosas y eso es parte de lo que he venido a hacer. Ojalá y sea el punto de partida, el punto de inflexión que todo el mundo está esperando, Diego. Gracias, primero Dios, así sea. Agradecerte estar con nosotros en Trabete KL. Un gusto. Escuchamos.